Me han preguntado muchas veces, ¿quién contamina más? Sé que es una pregunta muy complicada de responder, pero ¿qué se le puede decir a aquellos que tienen esa duda? ¿Quién contamina más el ruido a tu llego? Wow, es que no hay una respuesta única, ¿no? ¿Quién contamina más dónde? ¿A qué hora? Mucho va en función de la pregunta que me hiciste en un inicio, ¿no? O sea, dime el lugar y dime la hora, yo te podría decir, ah, bueno, en este sitio, ¿no? Por ejemplo, Hernández Ramírez ubica en un estudio que hicimos de manera conjunta cómo en diferentes zonas del río hay giros industriales más predominantes que otros, ya sea la textil, la petrolera, la metalmecánica, la farmacéutica, la alimenticia, ¿no? Por supuesto, la industria textil. Entonces, depende qué zona del río. Y además, bueno, debe de haber un tratamiento adecuado para las aguas residuales de los diferentes municipios, localidades. De tal forma que, pues, más bien yo te regreso la pregunta, ¿dónde y a qué hora? No hay una planta que pueda, planta de tratamiento de agua que pueda limpiar todo el tipo. No, no. Mira, eso es una, eso es algo muy complejo. Las, de hecho, las macroplantas que hoy en día tenemos en la ciudad de Puebla están diseñadas para agua de uso público urbano. Digo, hablando en lo general, porque hay unas que tienen tratamiento secundario, pero primario, primario avanzado, eso nos limita al tratamiento de otro tipo de contaminantes. De hecho, alguna vez estuve participando en un estudio donde, ¿qué necesitarías para tratar, por ejemplo, cuando hay vertidos de cobre, de cadmio, de cromo, de mercurio? ¿Qué planta necesitarías para poder tratar eso? Y nos empezamos entonces a complicar y a hablar de costos muy importantes, ¿no? De tal manera que no es tan sencilla la solución. En la medida que nosotros podamos separar el tipo de agua, y entonces sí, dar un tratamiento adecuado para cada tipo de agua, ¿no? Dos, obviamente eso encarece el tratamiento. ¿De qué manera, me imagino, porque la población, las personas que vivimos en Puebla, podemos contribuir, ¿no es cierto?, a que el río no se siga contaminando. Bueno, ¿hay algunos tips o algunas acciones puntuales que podamos hacer nosotros como usuarios? Claro, habría que hacer como un checklist en casa. ¿Qué hacemos cuando haya aceite que ya no utilizamos, que utilizamos, por ejemplo, para las milanesas? No sé en casa cómo lo hagan en tu casa, por ejemplo, en casa. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en una botella y después disponerlo, porque las grasas que se van, en este caso en el agua, complican, obviamente, el tratamiento. Después, de hecho, por eso los restaurantes no tienen planta de tratamiento, pero sí tienen unas trampas de grasas y aceites para facilitar después el tratamiento del agua, ¿no?, que generan ellos y por otro lado, este... Para eso van los camiones, ¿no?, y succionan. Después, las pilas. ¿Qué hacemos con las pilas en casa? Cuando unas pilas se van dentro de nuestros residuos sólidos en el camión, como le llamamos coloquialmente en nuestro camión de la basura, pero lo que estamos haciendo es contaminar en muchas direcciones, no solamente en la parte de los suelos, sino también nuestros mantos acúferos. Dos, es como los residuos. No se trata de cómo más complicarme para tratar esa agua, sino tratar de no usar y reusar el agua que estoy utilizando. Es decir, cuando abrimos la regadera, ¿cuánto tiempo pasa en que empezamos a utilizarla? ¿Cuántos litros? ¿Las fugas en casa? Y después, ¿hay agua que podemos reutilizar? ¿Qué pasa cuando lavamos el coche en casa? Es decir, yo los invitaría más bien a disminuir nuestro consumo de agua, hacerlo mucho más eficiente. Y yo creo que hay una gran tarea, hablando de esta educación ambiental, pero muy seria, ¿no? Seria, permanente, y en todos los niveles. De tal manera que no sea una, cuando se habla de reutilizar el agua tratada, por ejemplo, en parques y jardines, no se vuelva algo que no quiera pagar, sino esté convencido en pagar. Es más, nuestros recibos de agua, independientemente, no quiero meterme en temas de, sí, de si quién los suministra de forma adecuada o no, etcétera, etcétera. Pero necesitamos, sí, pagar lo que nos corresponde de agua, pero exigir en la misma medida un servicio adecuado, no solamente de suministro de agua potable, sino de saneamiento, porque nos cobran. O sea, si tú revisas tu recibo, estás pagando, obviamente, no solamente el suministro de agua, sino también el tratamiento de esa agua. Bueno, en algunos municipios sí, en otros. Sí, por supuesto, ¿no? Ahí empezamos con debilidades. Igual, porque es agua potable. Y es agua potable, ¿no? O sea, debe ser para consumo humano, pero pues sabemos que no, ¿no? En un momento escuché de una persona que también está dedicada a temas de agua, ¿no? Esto de limpiar, por ejemplo, los trastes, ¿no? Antes, con una de las servilletas reusadas, digo, usadas, limpiar un poco los restos, ¿no? De grasa, aceites y tal, ¿no? Porque eso también contribuye, si todos lo hacemos, pues ayudar. Si no, las grasas y eso se van igual. Y otra pregunta, ¿por qué no hay reservorios de agua en Puebla, por ejemplo? O sea, reservorios gigantes para recibir el agua de lluvia, no sé, lluvia. ¿Le llama reservorios a captación de agua de lluvia? Ajá, o espacios donde se almacenen, porque sé que el agua se saca de subsuelo, ¿no? Sí. Por eso la urgente necesidad de... Estamos hablando de temas de seguridad hídrica, bien delicados. Ajá, de, digamos, de usar lo menos, por eso el tema de la ducha. No bañarse, no malgastar el agua porque se está usando el agua de subsuelo. Una vez vino un, el administrador del agua en Israel, Dios Jesús, y vio el río y lo primero que nos comentó, más o menos hizo la misma pregunta. Cuando supo de dónde nosotros consumíamos el agua, y decía... Bueno, hizo dos preguntas. Si no vertieran el agua que consumen al río, ¿cómo estaría su río? Prácticamente seco. Primera cuestión. Segunda, si trataran de manera eficiente su río, ¿cómo se vería el río? Y nos quedamos así. Y decía, igual. ¿Por qué? Ajá, dice, vean ustedes, se han dedicado a deforestar todo el, eh, la vegetación propia del río que está o que debería de estar junto al río, no está. En su mayoría, no quiero decir que en todos lados, en su mayoría. Y en las zonas cercanas, tampoco está. ¿Qué pasa entonces? Pues va a estar, como dirían en Michoacán, porque es palabra de mi familia ya, charandoso el agua, es decir, turbia, por el arrastre de suelos. ¿Qué pasaría si se hiciesen bien el tratamiento para el agua y el río Atoyal estuviese limpio? ¿Eso impacta? ¿Qué pasaría si se hiciera? ¿Qué pasa si era la habitación?